El gobierno de Donald Trump junto al Departamento de Estado estarían bloqueando los mensajes enviados por líderes mundiales al presidente electo Joe Biden tras ganar la presidencia. Sin embargo, Biden se adelantó y llamó a varios líderes mundiales, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Boris Johnson. Bueno, aparentemente, Borja, la administración actual se ha negado a darle al equipo de transición de Joe Biden acceso a información de inteligencia antes de que asuma la presidencia. Vámonos directamente a la capital del país con Edwin Petit, que nos tiene más de esta transferencia de poder. Edwin, ¿qué está pasando a esta hora en este jueves? Carolina y Borja, muy buenas tardes. Así es, dentro del Departamento de Estado hay una gran cantidad de mensajes de líderes de todas partes del mundo para Joe Biden, pero el gobierno de Trump le está bloqueando esos mensajes bajo el argumento de todavía no reconocer la victoria del ahora presidente electo. Pero a pesar de ello, ayer Biden ha hablado con líderes de Corea del Sur, de Australia e incluso de Japón, pero llama mucho la atención porque, según expertos, cuando se dan este tipo de llamadas para el gobierno no son consideradas de alto riesgo ni de alta importancia. Incluso se dan en teléfonos con líneas que no son seguras. Los expertos incluso citan el ejemplo del expresidente Barack Obama que recibía o hacía esas llamadas en su propio teléfono celular. Claro, con la verificación y toda la ayuda del Departamento de Estado, pero utilizando su propio teléfono celular. Pero no solamente se le está bloqueando a Biden esos mensajes dignatarios de otros países, sino también a la actualización diaria de seguridad nacional que recibe un presidente de los Estados Unidos. Sabemos que ahora un republicano, el senador James Langford, ha dicho que si para mañana viernes Biden no recibe esa información, él se va a meter, él va a tomar acciones. ¿Cómo lo haría? Tomando acción dentro del Comité de Supervisión del Senado. Y es que el argumento de algunos republicanos ha sido que a lo mejor Biden y Kamala Harris no tengan el nivel de autorización para tener acceso a información altamente confidencial, pero expertos dicen que sí la tienen, Joe Biden porque fue vicepresidente por ocho años y la ahora vicepresidente electa Kamala Harris porque sirve en el Comité de Inteligencia dentro del Senado. Es el reporte que tengo en vivo desde Washington. Regreso con ustedes.